muy buenas caza logro caza trofeo que tal estais bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otro jueguito de east asia soft vamos a ver strack ship como siempre tiene platino star que hable cross by haciendo una única compra podemos jugar en play 4 y en play 5 y tendremos dos platinos y un jueguecillo de puzzles en el que tenemos que disparar una caja y donde estemos en la ubicación el momento en el que golpea la caja el alma el arma digamos la bala automáticamente en la caja se teletransportará a ese sitio vale así que es un jueguecito de puzzle sólo tenemos que pasarnos 30 niveles y aquí os voy a dejar cómo pasaron los 30 así que si os gusta darle a compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y ahora os dejo con el vídeo y 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 Gracias por ver el video.